Fenómeno del niño, mes de febrero, mes de las lluvias en la Sierra Alta y Chosica se prepara. Se prepara literalmente para la guerra contra la naturaleza. ¡Dios mío, por favor! ¡Por favor! Se comienzan a trincharar porque tienen muchísimo temor de que los trabajos de reforzamiento de muros y en los cauces no va a ser suficiente para soportar el embate de la naturaleza. ¡Más, déjalo, ya déjalo! Queremos que observen en las viviendas, todos se comienzan a trincharar aquí en Chosica. Las lluvias comienzan a caer sobre Chosica y para los pobladores es símbolo de miedo, de tragedia y muerte. Saben que están en peligro. Los mortales huaicos ya pasaron por las puertas de sus casas. Comenzaron las lluvias y usted de inmediato se protegió. Sí, con esto, con los costales. Usted fue perjudicada el año anterior, ¿verdad? Todo, se ha ido esta pared. ¿Se llevó la pared? Todo, adentro, todo. Este es el Girón San Martín en Chosica, a pocos metros del río, al pie de una de las cuencas también. Y miren, observen, esta familia, que es la familia Chipana, literalmente se ha trincherado acá para evitar que llegue el agua. ¿Cuándo es que ha puesto sus costalillos aquí? Hace 15 días. Un poquito más acá, venga. ¿Hace 15 días? Sí. ¿Ya comenzó a sentir usted que está cayendo lluvia? Sí, justamente anteayer ha caído fuerte. ¿Comenzó a llover y qué hicieron? No fuimos. ¿Dejaron la casa? Sí, ya da miedo. Luego que los huaycos cayeran en Chosica en marzo del año pasado, se construyeron decenas de muros de contención. Pero en las quebradas más peligrosas, increíblemente, los trabajos aún no culminan. Esta es la cuenca de Carocio, muy afectada en años anteriores. En esta oportunidad se han colocado mallas de protección. Pero la preocupación nuestra y también, claro, de todos los vecinos es que el cauce no está totalmente limpio. Quiero que observen la gran cantidad de piedras, inmensas rocas que hay en este lugar, que lógicamente, si hay un deslizamiento, estas van a ir por toda esta quebrada. Y hay muchísimas familias que se encuentran en peligro. ¿Qué es lo primero que piensan cuando comienzan a caer las lluvias aquí en Chosica? En protegernos, o sea, que tratar de tapar las puertas y ventanas. Ya estoy mal de los nervios, le puedo decir que hasta la mano me tiembla porque es constante estrés, le digo, no se duerme. ¿Ustedes ya saben que tienen que dejar sus viviendas? Así es. ¿Qué saben? ¿Qué es lo que falta para que puedan ser ubicados? Un lugar seguro, ¿no? ¿No les han dicho todavía? Todavía no, no tenemos ni un lugar seguro de dónde irnos. Las localidades de Carocio, Moyo Pampa y María Parado de Bellido se encontrarían en peligro. ¿Ha pasado más de un año? De la tragedia aquí, también en la quebrada de Carocio. Y se va a repetir la misma imagen porque vemos a esta pala mecánica levantando estas rocas. En aquella oportunidad una pala estaba también en esta misma quebrada. Y esto fue lo que le hizo la furia de la naturaleza. ¡Ah, su madre! ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Vámonos! Trabajos inconclusos y una reubicación muy confusa de los pobladores que viven en las zonas de peligro. Así espera Chosica la temporada de lluvias en medio del fenómeno de El Niño. ¡Vámonos! ¡Vámonos!